Entonces, el cuero para Fulquier, buena apertura para Pitti dentro del área, Pitti amaga, le va a pegar con la izquierda, el tiro... Maravillosa, al segundo palo, lejos del alcance de Fagol. Única acción realmente de peligro del cuadro deportivista. Está discurriendo el juego prácticamente en el centro del campo, ahí se atasca mucho la pelota. Ya juega Alex Bergantinos, buen balón dentro del área para Oriol Riera. ¡Gol, gol, 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 gol! Riera, y muy atento, entrando ese segundo, a ese primer, perdón, el Deportivo, pero también ha coincidido esa subida de intensidad del Deportivo, con una bajada en la intensidad por parte de Granada. ¡Ojo a José Rodríguez dentro del área para Sidney! ¡No, gol, 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 gol! Gol, 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 gol. De segunda línea Lucas Pérez, lo acabamos de decir, está jugando de manera intensa Lucas Pérez, pero el deportivo por supuesto la maniobra. Desde la cuarta jornada, cuelga la pelota el equipo de Abel, balón hacia el punto de penalti, queda suelta esa pelota para el remate. Gol, 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 gol. No sé si May reclamaron que podía haber tocado quizá con el brazo. Yo creo que hay ahí.